Y aquí en la Ciudad de México ponga mucha atención porque ya hay fecha para el cierre de un tramo de la línea 9 del metro. Si usted utiliza esta línea, atención, autoridades dijeron que a partir de diciembre van a iniciar los trabajos de reparación por el hundimiento que existe entre Pantitlán y Velódromo. Se estima que las obras duren cerca de cinco meses.